Seguimos bailando bachata Saneda Ferizovich, Alejandra Corral Baila bachata con Solano, mira Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker Donde lo puestas todo Así fue nuestro amor Con sus altos y bajos Pero no nos perdimos De ningún atajo Así es la vida Al final que nos queda No escogiste un camino Y ahora vereda Nos seguimos queriendo De distinta manera Porque así es la vida Que te pone en frente Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas Lo que quieran decir Somos indiferentes Si es que estamos locos Si no hay nada más fuerte Que lo de nosotros Y no me importa lo que digan De ti Arma de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Y no me importa lo que digan De ti Arma de doble filo Y que te den por ahí Delante de la gente Pisando mi orgullo Yo que le voy a hacer Mi corazón es tuyo Y no me importa lo que digan Y no me importa lo que digan Y no me importa lo que digan Gracias por ver el video